Cacicas Varias es una empresa centenaria, nacimos en el año 18, nos dedicamos casi exclusivamente al mundo de la etiqueta para vinos, cabas y licores, por lo cual necesitamos una gran cantidad de fórmulas de tintas distintas para la elaboración de estas etiquetas. Hay un hándicap entonces para este tema que es el formularlas y el tenerlas disponibles para todos los trabajos que tenemos que producir. Entonces el proyecto Distins nos encajaba muy bien por el hecho de que nos permite enviar la información de todas las formulaciones de tintas que necesitamos y este propio sistema de dispensing con su software y ya directamente te lo va formulando, te lo presenta en bolsas de forma individualizada, perfectamente etiquetadas y referenciadas, con lo cual nos permite la trazabilidad por un lado de la tinta y por otro lado también identificar esa tinta a qué trabajo tiene que ir imputado, con lo cual también nos facilita logísticamente todo el tema de la impresión en la planta. E21 es una ingeniería de automatización de procesos industriales, en concreto está especializada en la dosificación automática de tintas para empresas de las artes gráficas. El proyecto Distins intenta dar solución a problemáticas habituales en empresas que se dedican a la impresión sobre etiquetas. Estas empresas normalmente trabajan con tintas muy líquidas y sus producciones son de menor tamaño. Estas tiradas cortas requieren de gran precisión a la hora de dosificar de manera automática las tintas y es ahí donde E21 ha conseguido desarrollar una válvula de un tamaño reducido que permita a la vez que dar una precisión de la décima de gramo, generar un caudal suficiente para reducir al mínimo de tiempo estas dosificaciones. El proyecto Distins no es solo una parte mecánica, sino que tiene una componente muy importante de software, que es lo que le da a Distins la dimensión de industria 4.0. La idea es que la dosificadora automática hable con el resto de sistemas de gestión de la empresa, es decir, esté completamente interconectada y no que sea un departamento aparte, sino que entre dentro del flujo de fabricación o de gestión de toda la empresa. Las características de Distins permiten dosificar con una precisión muy elevada, de manera que fabricamos lo que necesitamos. Si existiera un excedente, éste pasaría a un stock, que a través de la trazabilidad podría ser recuperado mediante una reformulación, una recuperación matemática en el futuro, para futuras fabricaciones. Esto reduciría tanto los costes como el impacto medioambiental. Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre dos pines del clúster que se han conocido y se ha gestado la idea, la iniciativa del proyecto dentro del propio clúster. Y también es ejemplo de cómo conocimientos distintos, en este caso de un impresor de etiquetas colaborando con una ingeniería de automatización y dosificación, pues son capaces de generar nuevas tecnologías que dan respuesta a necesidades que presenta el mercado. Esto a día de hoy es fundamental porque las actuales cadenas de valor se van a transformar, la tecnología va a cambiar la manera que tenemos de producir y también prestar servicios. Y en este sentido, proyectos del ámbito de la industria 4.0 son fundamentales para seguir con la supervivencia de las actuales compañías y también para el crecimiento de las mismas ahora en un presente y también en un futuro. ¡Gracias a ver el video! Chau! Gracias por ver el video